También un policía que se encontraba de licencia falleció el fin de semana en un accidente de tránsito registrado en la carretera de Oro. Todo sucedió en un retén vehicular en donde una rastra no logró detenerse e impactó contra dos vehículos. El agente Oscar Hernández se dedicaba a manejar un camión en su día de licencia y estaba mostrando su documento de tránsito a otros policías cuando un furgón lo golpeó. Andaba conduciendo ese camión de ocho toneladas y en el momento en que estaba haciendo la revisión de documentación de tránsito, como repito, ese investido por ese furgón que venía acá. También resultó lesionado otro policía que era parte del retén de tránsito y que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Hay un compañero agente que está golpeado, él fue trasladado a los que es el hospital general del seguro social para que lo revisaran ahí. Según las autoridades, el responsable manifestó que le fallaron los frenos, pero todo indica que el accidente se debió a la excesiva velocidad. Eso es lo que manifiesta el conductor, es lo que manifiesta. Ahora la investigación lo va a decir. Inicialmente le podría decir tal vez una excesiva velocidad. A pesar que hubo un fallecido, un lesionado y daños materiales a un tercer vehículo, el conductor no fue detenido, pues lo ampara la ley del FONAT. Como el señor conductor, la documentación anda en regla, él no se ha dado a la fuga en ningún momento y no venía con síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes, pues la ley del FONAT lo protege en ese aspecto. Así en todo caso no puede haber una detención. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.